Música Aquí están los platos Nuestro amigo Emanuel Vamos a ver Que tal Música Amigos ¿Cómo están? Pues como acabamos de ver me acaba de llegar un paquete Con unos Dark Hats de 13 pulgadas Por cortesía de nuestros amigos de Old Classic Simbas Ese pues me lo gané por un concurso que se hizo Por internet, subimos unas fotografías Un puño de gente por ahí Y pues las que más le gustaron a ellos Fueron las que ganaron el primero, segundo y tercer lugar En primer lugar se lo ganó nuestro amigo Mark Santos Con unos Hats de 15 pulgadas El segundo lugar aquí su segura servilleta Y el tercer lugar nuestro amigo Guillermo Arellano de Puebla Un reaction crash de 15 pulgadas Pues bueno, vamos a ver que nos comentan ellos ¿Qué tal? Soy Mark Santos de Guadalajara Quiero agradecer a Old Classic Simbas Por el regalo de los Hi-Hat de 15 pulgadas Muchas gracias ¿Qué onda? ¿Cómo están? Los saluda Guillermo Arellano Desde Puebla Y quiero contarles que fui uno de los ganadores De un concurso que realizó la marca mexicana Out Simbas Me gané este increíble Crash Reaction de 16 pulgadas De la serie Dark La verdad es que estoy encantado Me fascina el sonido Y lo más padre es que esta marca Les está echando muchísimas ganas Y todo lo hace con muchísima legalidad Vamos a poner nuestro platillo Aquí en nuestro set De este lado lo ponemos Ahí quedó La verdad es que se ve increíble Y suena increíble Quiero mandar un saludo a Perva Taka Y a sus seguidores Suscríbanse al canal Y estén al pendiente del contenido que sube Porque es muy interesante Para nosotros los bateristas Un saludo Y pues bueno Yo ya tenía con anticipación Unos hats de 14 pulgadas De la misma serie Y pues ahora los vamos a comparar Con los hats de 13 Ambos se escuchan muy bien Muy nítido sonido Y pues también tenemos Por ahí un rindillo con la batería A ver si notamos la diferencia Entre uno y otro Pero bueno Vamos a escuchar Vamos a ver Y pues a ver que les parece Vale pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!